La directora del ZAMCO, Silvia Pelagaje, destacó cómo se encuentra la institución y los resultados de las fiestas en estos días. Afortunadamente no hubo lesionados por pirotecnia. No, gracias a Dios no. Acá a la guardia no entró nadie. Siempre es valida la recomendación por otra parte. Sí, sí, sí. Se ve que este año la gente tomó más conciencia sobre el tema pirotecnia. No solamente por los humanos, sino también por los animales. También Pelagaje adelantó los servicios que no prestará el ZAMCO en estos días. En realidad lo único que queda pendiente hasta que comiencen nuevamente las clases, el año escolar, es el grupo de APS que está compuesto por la médica, la trabajadora social y una operadora sanitaria, una enfermera, que son las que recorren con un cronograma de trabajo ya preestablecido, las escuelas rurales y también lo hicieron en este último periodo en las casitas donde asisten los niños, que sus papás trabajan en las quintas de frutilla. Así que bueno, ese servicio, hasta comenzar nuevamente las clases, estaría, digamos, suspendido.